Buen lunes, queridos amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer cemento. Ya me tienen con los guantes puestos. Vamos a hacer varias creaciones hoy con cemento que la semana próxima la vamos a decorar. Así que ustedes las van armando, las van preparando y el lunes próximo juntos las vamos a decorar. ¿Comenzamos? Bueno. Para la primera propuesta quiero mostrarles. Acá tengo un bol de plástico. Y un pedacito de ese nylon que viene con los agujeritos que nos encanta tanto para sacarnos las nervios y apretar. Y quiero que lo pongan adentro. Todo esto que yo estoy haciendo, todo, ya le he puesto un poquitito de esto, que es el aceite para cocinar, ¿sí? En aerosol. Pero si no tienen, tranquilamente pueden usar el aceite de bebé, aceite de cocina, lo que tengan. ¿Sí? Esto me lo van a preparar así. Y necesitamos un bol más chico que también tenga el mismo preparado. Vamos a preparar el cemento primero para que lo vean. Vamos a hacer un repaso. Ya hemos hecho de cemento. En este caso voy a usar cemento gris. Y cemento que es gris y que es rápido. El cemento rápido ya viene con yeso incluido, ¿sí? Por eso es que es un cemento rápido. Y hay que trabajarlo de esa forma. Si quieren usar cemento de deconstrucción, el cemento común, por cada parte de cemento van tres de arena, ¿sí? Para que tengan una idea. Yo voy a utilizar ahora más o menos una cantidad que se las voy a mostrar. Eso va a depender del bol que van a querer hacer, ¿sí? Voy a echar un poquito más. Y para que tengan una idea de esto. De cada parte, de cada tres partes del cemento rápido, va una parte de agua aproximadamente. Todo eso también varía en el tipo de cemento rápido y varía también en el lugar donde vivan, ¿sí? Por el tema del fraguer. Bueno, acá tengo el cemento. Vamos a echar el agua de a poco. Pueden hacer al revés. Primero el agua y después el cemento. Que a mí me ha dado muy buenos resultados porque me ha hecho menos grumos. Así. ¿Sí? Vamos a ir revolviendo. Hasta lograr una consistencia cremosa. ¿Sí? Así. Un poquitito más porque esto fragua muy rápido. Así que voy a usar un poquitito más. Porque necesito trabajarlo con un poquito más de tiempo. Al tener un poquito más de agua, tarda un poco más. Pero no mucho. Vamos con el que vamos a hacer. Y simplemente vamos a echar el cemento así. Me olvidaba decirles que las bolichitas de este plástico la pongan para el lado de adentro. ¿Sí? Porque nos va a hacer el dibujo. Así, rapidito. Vamos a acomodar. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyar el bol más chico y presionar así. ¿Sí? Ahí. Yo lo miro por acá. Veo que me quede perfecto. Lo voy acomodando un poquito con los dedos. ¿Sí? Con el tamaño que lo quiero. Esto así, así, como lo estamos haciendo. Quiero que acá vean que se ve como se levantó. Me lo dejan reposar 24 horas. En más o menos una hora ya está para sacarlo. Pero esperen 24 horas para sacarlo. ¿Sí? Ahí está. Ahí anda metiendo la mano mi camarógrafa. Bueno. Listo. Primera propuesta. Vamos con la segunda. Necesitamos. En este caso. Miren. ¿Vieron estos moldecitos? Esto es de silicona. Pero si no, tranquilamente los plásticos también les puede servir. Ya tienen aceite los dos. Estos no hace falta. Vamos a preparar una cantidad menor esta vez. Voy por este lado. Y necesitamos de estos que son para llaveritos. ¿Sí? Ahí está. Vienen algunos que son nada más que una arandelita. Los que consigan están bien. ¿Sí? Me parecen geniales. Acá voy a prepararlo ahora porque es menos acá. Voy a echar uno. Y dos. Del cemento rápido nuevamente. Y ahora voy a echar un poquitito de agua. ¿Sí? Si les queda muy, pero muy chirlito, le agregan un poquito más. Acá me quedó muy espeso. Voy un poquito más. Siempre me han preguntado la cantidad. Chicas, esto es a ojo. Más o menos a ojo. Con una crema batida, digo siempre. Las veces que he hecho, con una crema batida. Ahí. Y ahora vamos a echar. Ahí. Ahora lo vamos a acomodar. No se asusten. Todos los excedentes de esto, una vez seco, esto se lija. ¿Sí? Con una lija finita y les va a quedar perfecto. Vamos a echar. Y me alcanza para uno más. Una vez que lo ponen, lo mueven para que asiente. Lo mueven. Esto es todo lo que esté de más. No se preocupen que los vamos a alijar después. Y ahora le van a poner el llaverito. Con un palito de brochet para hundirlo. Que todavía el cementito está fresco. Ahí. Esta es una botita. Así. Miren qué rápido ya está fraguando todo esto. Y así. Todo este excedente no se preocupen. Que esto se va a alijar después. Y va a quedar perfecto. Con los deditos lo acomodamos. Y tenemos la segunda propuesta. Lo voy a posar por acá. Y vamos a la última. La última propuesta necesitamos un... Puede ser una bandeja redonda. O puede ser una tapa de cartón. Como este caso. Anteúltimo. El anteúltimo. Tenés razón, Florencia. Recuerden que todo esto tiene ya el aceite. ¿Sí? Bueno. Vamos a la última propuesta. Pero esta vez la voy a hacer con cemento blanco. Es exactamente igual que el cemento gris. Solamente que es blanco. En valores sale más o menos lo mismo. Unos pesitos más, pero no mucho. No hace la diferencia. Vamos a echar cemento blanco. Una cantidad importante también. Calculen que esta bolsa tiene un kilo. Y voy a usar una... La divido en tres la bolsa. Y voy a usar un tercio de esta parte. ¿Sí? Quiero mostrarles una cosita. Vamos a utilizar para esto... ¿Sí? Copas rotas. ¿Sí? Si no tienen una base de copas rotas, no se preocupen. Lo pueden hacer con una botella. Porque lo que vamos a hacer es un pie para hacer una bandeja para servir masas o tortas. Si no tienen copas rotas, no salgan a romper ninguna. Podemos usar una linda botellita. Bueno. Vamos con la segunda propuesta. Vamos. Vamos a agregar agua. ¿Sí? Ahí voy. El cemento blanco lo que tiene es que es un poquito más fino, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y si no, si no tienen ningún tipo de cemento y tienen yeso, hasta acá estas tres propuestas las pueden hacer tranquilamente con yeso. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Todo el mundo que ha visto mis videos anteriores me ha dicho que primero hay que echar el cemento y después el agua. Yo les voy a ser honestas, a mí me resulta más fácil de la otra manera. Pero bueno, eso también tiene que ver un poquito con cómo se sientan más cómodos ustedes. Miro la cantidad. Voy a echar un poco más porque sinceramente me va a quedar poco. Ahí voy. Revuelvan bien, bien, bien. Ya están suscritos a mi canal. Los estoy esperando. Suscríbanse. También no se olviden de dejarme un like en el video. Cualquier duda que tengan. Si se les ocurre algo para ir decorando esto, me lo comentan. Y ya verán lo que vamos a hacer la semana próxima. Bueno, ya estamos, ¿eh? Bien revuelto, por favor, que les quede sin grumos. Y lo vamos a echar. Así. Y lo vamos a echar. Y si les pasa como a mí, que les quedó poco, pueden poner otra capa más. Que es lo que voy a hacer seguramente cuando termine el video. Porque me quedó poco. Y lo que van a hacer, van a marcar el centro y van a acomodar la copa. ¿Sí? Yo ahora esto lo voy a terminar después porque me ha quedado poco cemento. Pero la idea es esta. Lo dejan secar y la semana que viene seguimos. Bueno, ahora vamos a hacer un corte porque me voy al piso. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. Miren. Encontré un fuentón grande, ¿sí? Y vamos a realizar con esto un puff. Ahí ven un banquito que ya hice. Banquito, mesita, que también lo vamos a decorar la semana que viene. Vamos a tener en cuenta unas cositas antes de hacerlo. Miren. Yo medí la circunferencia con un centímetro. ¿Por qué con un centímetro? Porque me fue más fácil que un metro. Dividí un metro ochenta por tres. Un metro sesenta, perdón, por tres y me da cincuenta y tres y punto. Cincuenta y tres puntitos. Y me puse en un hilo esa cantidad y fui marcando todo despacito. Tres lugares. Uno, dos y el tercero está acá. Acá está. ¿Sí? Tres lugares. Entonces, ¿para qué? Para después ponerle estas patas. Estas son unas patas de una mesa vieja que tenía y las guardé y las voy a usar hoy. Están así solas, después las vamos a pintar, pero querían que vean que eran patas viejas, ¿sí? Si no tienen patas, no se preocupen. Tranquilamente pueden usar, como en ese caso, palos de escoba. Que también lo tienen que recortar por tres, ¿sí? La misma medida. Esa es más alta. Bueno. ¿De qué se ríe, Flor? Ah, sí, les cuento. Yo me vine al piso porque trabajo más cómoda. Ahí está Uma, allá está Bonnie. No me van a dejar trabajar muy tranquila, pero bueno, necesito estar en el piso, ¿sí? Bueno, me voy a arrodillar y empezamos. Voy a echar el agua en un balde. También, también esta palangana tiene puesta un nylon que también le puse un poquitito de aceite para después desmoldarlo. En el caso aquel, no le puse el nylon y se desmoldó perfectamente, pero era plástico, ¿sí? En este caso le voy a poner un nylon para estar más tranquila. Bueno, vamos a echar el cemento rápido. También lo pueden hacer, recuerden, con cemento común. Aquel lo hice con cemento común. Y lo hice de una parte de cemento por dos y media de arena, ¿sí? Vamos a ir revolviendo y agregando cemento a medida que necesitamos. Disculpen la desprolegidad. Ustedes saben que yo trabajo como estarían trabajando ustedes en su casa. Voy a agregar un poco más de cemento. Yo calculo que vamos a necesitar aproximadamente de una bolsita de 5 kilos, voy a utilizar aproximadamente 2 kilos. Pero eso tiene que ver con el tamaño de la palangana que ustedes vayan a hacer, ¿sí? Pónganse guantes, por favor. Saben que yo no uso muchas veces, pero en este caso lo van a necesitar. Algo encontró Uma. Ella es mi nieta perruna. Ya últimamente mis perros y mis gatos entran a los videos y saludan, como me pasó en estos últimos. Ahí ya está quedando. Está quedando mucha consistencia. Que necesito. Figuratísimo. No, sobre todo. Ahí está. Uma, vení. Bueno, ya ahí está. Listo. Trabajamos despacio. Ya está tomando el cuerpo. Mucha la cantidad que uso. Listo. Me voy a estar firmando a mí, o la cara. Ahí está. Listo. 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 A vos, pero filmé para que vean cómo ella te presta atención. Ah, sí, es una de mis fiel suscriptoras. Flopi, ponemos un minutito pausa. Así ya lo preparamos para echar. Bueno, ya eché el cemento rápido acá, lo alicé. Y, ¿se acuerdan que hicimos las marquitas para las patas? Entonces, ahí es donde voy a apoyar las patas. Les voy a contar un secreto. Les voy a contar un secreto. Por favor, esto háganlo en un lugar donde se pueda quedar hasta que frague y seque, ¿sí? Porque yo hice uno anterior, lo moví y se me rompió. Entonces, hasta que esto esté seco, tiene que estar firme en un lugar. ¿Está claro? Entonces, la semana que viene vamos a decorar. Prepárense. Para el bol, con los agujeritos, ya van a ver cómo lo vamos a decorar. Vamos a decorar los llaveros. Vamos a decorar el centro de mesa para las tortas. Y vamos a decorar estas dos piezas. Seguramente en dos videos, pero lo vamos a ir decorando. Ah, recuerden ver el video que les voy a dejar abajo, que es el de terceras o venecitas caseras. Vamos a utilizarlo en una de todas estas decoraciones. Les mando un beso llena de cemento. Los quiero un montón. Hasta el lunes próximo. Chau, chau.